La Policía Nacional brinda algunas recomendaciones a los habitantes del municipio, propios y visitantes, al igual que a comerciantes, sobre estas festividades de fin y comienzo de año. Para estas festividades se espera la llegada de varios turistas al municipio, para lo cual la policía ya se encuentra preparada y quiere que la comunidad también lo esté. Las recomendaciones es saber utilizar todos aquellos medios tecnológicos para cualquier emergencia, digamos celulares, teléfonos, aplicativos, aplicaciones, listo. De igual manera también saber consumir estas sustancias alcohólicas en aquellos eventos sociales, los cuales se nos pueden presentar algunas situaciones de mayor rango, digamos de riñas, de afectaciones en la parte de la seguridad y convivencia ciudadana. De igual manera, pues aquellas personas que piensan venir como turistas acá, nosotros como comerciantes, nosotros como habitantes acá en el municipio, debemos darles algunas recomendaciones a aquellos turistas, ¿cierto? De igual manera atenderlos bien y también de pronto tomar contacto con la Policía Nacional si hay alguna sospecha de alguna situación anómala en nuestro municipio. Eso es lo que nosotros le pedimos a la comunidad, informar cualquier situación, que sea sospechoso y que se vea anómalo para evitar, digamos, aquellas afectaciones que ya en ocasiones anteriores se han venido ocasionando. También se hace el llamado a los comerciantes del municipio a tener en cuenta el decreto emitido por la Administración sobre la venta y distribución de elementos pirotécnicos. Evitar, digamos, dar, digamos, la comercialización o almacenamiento de estos elementos. De igual manera, pues nosotros como Policía Judicial llevamos algunas investigaciones, se ha notado que algunos comerciantes o algunos, digamos, alguna situación, comercios, han estado, digamos, expendiendo elementos ilícitos, se ha venido realizando una investigación. Todas aquellas personas que van a realizar esta actividad, pues se va a ver, digamos, inmiscuida en un delito y también en una investigación en judiciales que estamos aperturando ya a aquellas personas. De igual manera, pues le decimos a aquellos comerciantes, comprar elementos y darles comercialización, digamos, aquellos elementos legales donde tengan confianza que, de igual manera, si no tienen, digamos, la constancia, digamos, de la legalidad de estos elementos, llamar a la policía también. De igual manera, pues, sabemos que una fecha decembrina que vienen muchas personas de muchos lados y puede que también, pues, dé cabida a la criminalidad, entonces damos, digamos, también aquellas recomendaciones. Primero, tener a la mano el número de la Policía Nacional. Segundo, cada vez que vayan a cerrar el negocio, verificar que quede bien cerrado, que quede bien sellado, que no haya, digamos, algunas, digamos, situaciones de estructura que puedan dar oportunidad al delincuente. Y tres, pues, también sería, digamos, tener en cuenta, formar, digamos, un equipo de trabajo con aquellos comerciantes, eso es lo que vamos a liderar por parte de la Policía Nacional, un frente de seguridad con el fin de estar en constante contacto con aquellos comerciantes. Respecto al decreto de la pólvora, la Policía Nacional viene adelantando varias actividades en el municipio, como visitas al comercio, visitas a bodegas y un trabajo articulado con las demás dependencias encargadas de la prevención del uso de estos elementos en el municipio. Gracias.